Señor, levantamos las manos en este plan, en este valor de las palabras, en este lugar, 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 nos dice cada escenario, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su confianza en ti, Señor, a los valores sabientes, a los participantes, a los colaboradores, a los que tú estás pensando en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, la ley. A mí me gustaría leer una porción breve, en el 1 Corintios capítulo 12, vamos a hablar del ministerio, del servicio del Señor, de sus distintas bases, que podemos ver en un grupo. Entonces, dice así la Palabra de Dios en el capítulo 12, verso 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Quiero que usted note que está hablando Pablo, dice, vosotros, vosotros, vosotros sois el cuerpo. Él es parte, dice, vosotros sois el cuerpo. No es el cargo. No es el cargo, miembros. Cojónense bien. Realmente, hay mucho que hablar del ministerio, pero, claro, estaba yo pensando en algo que pensábamos en un estudio, que sabemos que los tractores, con los dirigentes, con el vidrio, que el Señor Jesús, usted sabe, fue un vehículo, me refiero a Canán, el Padre. El Padre había hablado, había hablado mucho tiempo, no sabés cuánto tiempo está, bueno, quizás por determinado. Había hablado a sus criaturas, a sus distintas, las actitudes, digamos, en todos los ámbitos que ha sido. Pero, comentándonos a nuestro planeta, ¿no? Había visitado, indudablemente, que había venido a la tierra, de alguna forma, porque cuando él va a ascender, antes de ascender, dice, Padre, de ti vine, y me voy otra vez del mundo. ¿Cuándo habría venido? Porque él dice, me voy otra vez, y me había venido. ¿Qué realmente habría venido? Y se me abatir, el padre. Bueno, esta es una base para pensar que line su 생각ado de vivir. Pero, me interesa un mismo que, mi padre quería manifestarse de una forma invisible, una forma concreta, una forma de afir, que sea,caible, a semencias humanas. Entonces, había estado el padre en la carta del pacto, no tenía niñas humanas, había estado en corporaciones, no tenía niñas humanas, aparece en el interés la niñas humanas, no es suerte como se va a tener encarnado durante Cristo. Entonces, la primera intervención por odio, a semejanza humana, pero sin dar realidad, en el Cristo, había habido fuerzas humanas, pero a fe. Habían habido varones, en el tercer mundo, visitando la tierra, pero no era a la manera del Cristo, que era en una criatura. Pero ahora viene en el Cristo. Entonces, la primera aparición de carne humana fue un criativo. Entonces, él era la convocitación del posible padre. Es decir, al padre lo estaban viendo hace mil años en el Cristo. Pero era un cuerpo, un cuerpo humano, en el sentido nato de la palabra. Entonces, ese varón, Jesús, viene y no trae, no trae la adopción del cuerpo, que lo van a auxiliar. Entonces, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, va a ser útil porque necesita tener un jugador específico para poder ser un jugador específico para poder ser el canal, el canal eficiente para asumir lo que Dios realiza. Tiene decir entonces que, Cristo tuvo que, en el inicio, Cristo tuvo que ser requisitado por el Espíritu Santo en el Dios. Él, él, él se prepara un cuerpo físico, se prepara treinta años. Él no tiene la misión, no tiene el espíritu. El Espíritu Santo existe, existe. Él, su licencia, tiene todo lo que hayan. Pero para mandarse en su salción, el misterio, le hicieron cuerpo. Así lo dice el Santo de Cristo. Espíritu Santo, lo dice la carta a los obreros, te haré cuerpo. Lo tenían que hacer, semejante a los hombres, porque tenían que traer sangre. no nos permite la carnal de la sangre no le puedo decir una de única única amén ahora la vida la vida estaba ahí en la sangre el alma es decir en su cuerpo completo pero no estaba en la visión de la vida entonces él está preparando está preparando no sé que la preparación larga 30 años más larga más larga la preparación que el ministerio entonces debe ser en la medida que se prepara un ministerio la preparación mide la calidad del ministerio por ejemplo David estoy diciendo que va a ser y ahora está en el ministerio David entonces salud está en el lugar de estado entonces Juan va a utilizar el profesor a 30 años y milita 6 meses pero el señor 30 años en desarrollo como como cuerpo físico entiéndase bien desarrollo en su cuerpo físico que cumplir en su alma que está aprendiendo que está sufriendo requerir de obediencia y para eso necesitaba la muerte de tal manera que no se hubiera podido gestuar en el ministerio de Cristo sin que eso era a la muerte por eso dice cuando él está ungido dice el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido ahora ahora no él como Dios que es no necesitaba lo unieron nunca ha oído usted que Dios se ha ungido que lo unjan ¿verdad que no? ¿me estoy explicando? ¿me estoy que ungieron de Cristo y de Dios? sintieron su humanidad sintieron su humanidad porque la humanidad creada creada como el tiene un cuerpo le tenían que poner a la altura de la misión traía una misión sobrenatural traía una misión no de intelecto no de mente no una una misión que tenía que ser realizada en el poder del espíritu entonces tuvieron que ungir y entonces ya él dice me han ungido para para enfrentar para liberar para todo lo que usted sabe quiere decir que sin la unción lo otro no se realiza amén amén está convencido de eso muy bien entonces el cuerpo de Cristo ungido empieza a llamar discípulos quiero quiero que note que hay muchos trascondos que no podían significar esta noche pero quiero que note esto él no está llamando un espíritu él está llamando discípulos claro los iba a ungir después pero entonces para qué los llama significar porque los va a preparar a mí me pregunta mucho hermano y una persona que no tiene un ismo puede trabajar en la iglesia puede ayudar en la iglesia claro clarísimo puede lo que lo que pasa es que se está preparando mientras no llegue la unción es la unción la que le habilita ¿me entiendes? no lo salva la unción como no no lo salva el panfismo de agua tampoco lo salva la fe en Cristo pero la preparación debajo del ministerio de los discípulos antes de la cruz lo que significa eso podemos empezar a laborar a trabajar a entrenar a dar testimonio enseñar media vez no haya llegado el nutrimiento no podemos habilitar alcalde sacerdote con autoridad porque el sacerdote fugía hasta que lo guía antes le hubiera aceite en la cabeza porque no había venido el Espíritu ahora yo le bujía en la cabeza y empezaba ya a trabajar bueno podemos aceptar una verdad sin el unido ¿quién puede lograr su ministerio sin ni siquiera para el judío? puede ser ayuda puede ser preparación que le pide ahora el Cristo preparado por la unión o en la unión tiene doce discípulos no cumplidos y con ellos trabajan y los preparan y los enseñan y los que aprendían más que los aprovechaban más los que aprendían menos que los aprovechaban menos y había uno que estaba violiente y uno que había nada así hay en el cuerpo de Cristo congregacional no hay el cuerpo de Cristo iglesia en el cuerpo congregacional hay personas que son oyentes que no se apuntan a ninguna escuela y todo eso no se examinan nunca se gradúan ¿verdad? como alguien que tiene que graduarse en un colegio no tiene que apuntar no tiene que ganar requisitos pero si está de colegio en colegio en cuanto a examinar nunca se va a recibir algo así es la idea pero voy al punto ¿por qué el Señor no lo sufrir directamente? ¿por qué sufrir directamente? aunque ni siquiera nosotros sabemos que el Señor no estaba bautizado en el mundo vemos nosotros que eh no era bautizado pero nunca se narra cuando no lo bautizó cuando no lo bautizó porque no lo bautizó porque no lo bautizaba no podía no lo bautizar no ahora ya ellos que comprometidos y ese Señor a desabocarnos mire mire este detalle los manda a Israel no los manda al mundo eso quiere decir que la falta de la adopción de ellos no les permitía que ir al mundo porque eran hijos de la ley pero si hubieran ido al mundo hubieran ido a realizar al mundo la ley era para Israel entonces empezó a trabajar con ellos y a Israel por eso no pasaba los menteras por eso no traspasaba los menteros pero estaba preparando a esa gente para ir al mundo a lo último de la tierra por supuesto que no iban a ir los doce hasta lo último de la tierra iban a haber sucesiones de generación en generación para ir hasta lo último de la tierra pero notemos eso hundido rodeado de ayudas no hundido pero deseosa de ser preparado amén esa es una esa es una fase ahora el señor yo me pregunto hay dos razones porque no los envió y no había tal primera razón porque el Espíritu no había venido y no los podía dar el Señor a mí sin glorificación y segundo porque ellos iban a ser enviados a Israel nada más de tal manera que la unción les iba a permitir que fue ir al mundo porque la unción pudió todos los yugos que ya los fueron a todo el mundo de tal manera que la unción hermanos ninguna parte que pueden impugnar ustedes que salve a alguien el bautismo no ha sido determinado para salvar porque es para hijos que los hijos ya salvan a ver entonces como cuando usted va al bautismo de agua usted va al bautismo de agua no a salvarse porque ya ese hijo lo mete en agua usted ya está salvado antes pero le están le están obedeciendo más y le están muy bien ahora el señor sabía que la unción en todo el mundo la paz no podía realizar sin la unción para que no vayan antes de que se han vivido el mundo otro detalle es hermanos que la gente de Israel estaba siendo preparada para llevar una evangelia del reino todo lo decidimos que ellos iban a avisar y por eso los enviaba de dos en dos adelante de él iban para acá para allá para donde fueran les decía vayan y estoy viego yo pero que era lo que iban a hacer para que se iban solos resultó como la autoridad del Señor iban a preparar a la gente deciden miren tienen el reino ya vino el rey vienen el reino ya viene el rey ya vino el rey y todos como no les creían mucho entonces hacían señales en el nombre de Jesús no por la unción en el nombre de la unción por el nombre de Jesús por la unción de Jesús amén eran delegados entonces ahora ellos hacían milagros como el Señor los hacía entonces ya les había paz ese es el evangelio del reino si el evangelio del reino hubiera sido aceptado en ese tiempo de los milagros ¿qué hubiera pasado? hubiera pasado que el rey se corona y entonces el reino se instaura en Israel y a Israel le hubiera costado invadir el mundo por poder y tomar el mundo porque esa fue la misión esa fue la misión que tuvo que tuvo Adán lo deten en un huerto él iba a cuidar el huerto y le iba a invadir el mundo ¿me entiendes? solo que lo derrotaron a él invadiéndolo a él ¿verdad? pero este coste de Adán no lo va a poder dominar ahora yo quiero que note que el evangelio del reino que se ha rechazado quedó en sus pensión no hubiera tomado el mundo con los discípulos por eso le enseñó a sus discípulos a Pedro especialmente que quería pelear el reino la espadita le dice mira Pedro si yo quisiera implantar el reino ya no usaría tu espada Pedro que mi curso tiene le tiraste la cabeza y le quitaste la oreja si yo quisiera poner el reino ya bajaría en legiones de ángeles ¿y qué haría el mundo? entregar entregar las armas y el reino si verifuazo pero no era tiempo por eso dijo el Señor bueno como no se va a imponer no se va a imponer sino que se va a exponer con enviados en el Espíritu que van a preparar el terreno para que cuando yo regrese lo impongo no quiero que lo note bien entonces el reino ahora no ha venido todavía el rey no se puede imponer ni lo menos con violencia que no porque porque dijo el Señor que hasta que él lo hubiera a imponer ahora se quedó el periodo de no apagar el fábilo que humea ni quebrar la caña cascada ni gritar si no lo quiere bien no lo quiere pues muy bien el otro se va para otro lado no lo quiere no lo quiere no lo quiere no lo quiere ahí está pero no el reino porque el reino lo va a a responder para cuando venga como cuando los discípulos se salían adelante antes de la cruz decían el rey ya vino lo tiene y dijeron que no que no se utilizaron entonces ahí se anuló la oferta por de pronto de tal manera que Dios cegó a la gente para que no no despertara mientras no entrara la oferta a toda la gente que en realidad no se pide si estamos nosotros bueno ahora ahora quiero que no te mames si el Señor se va a ir entonces usted está viendo que está hablando del cuerpo crítico literal es decir mortal antes de la cruz era mortal entonces pasó a la cruz pero luego luego resucitó es el mismo pero ahora es inmortal si pero todavía está llamando y explicando el reino a mortales ahora está inmortal o mortales pero les dice pero les voy a dar poder para que mortales puedan ir a los otros mortales del mundo y hablarles del reino venidero es el orden muy bien entonces ahora ya ve usted que está montado ya el proyecto para todos los días el reino al apotento alto discípulos va a llenar el padre de poder van a ser ungidos pero ya el Señor no los dio a ungir el Señor no los mandó desde el cielo vio el ungimiento porque le dijo al padre padre tú me dijiste que cuando yo viniera yo iba a hacer más yo iba a hacer la promesa como no ya están allá en el sitio y ahí va la promesa wow pentecostés pentecostés aleluya yo le llamo yo le llamo en mi criterio de estudiante de la biblia yo le llamo a el telegrama desde el cielo que ya llegó ahí está el espíritu ya llegué porque ellos lo vieron nada más hasta la nube ascendiendo hasta la nube y de ahí para arriba se perdió pero le digo cuando yo llegue allá le digo al padre y envía la la promesa entonces cuando yo estaba ahí esperando y vino la promesa ya llegó ya está arriba ya está sentado a la diestra del padre aleluya yo no había entendido yo no había entendido eso antes hasta que una vez una persona que estaba en una casa en un caserón de dos plantas y le dijo estábamos plantando en el nivel y le dijo bueno me voy a ir allá a subir allá arriba en el cobre yo voy a regresar pero yo vi que subió pero la verdad eran tantas pero así de cada corp se perdió pero luego oí allá arriba oí allá arriba los 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 ya sabían que estaba arriba y era así entonces igual fue con vieron que subió y subió y subió pero cuando oyeron que estaba suante era porque estaba cayendo la lluvia del Espíritu Santo sobre los ungidos aleluya gloria a Dios amén bueno ya está ¿verdad? ahora ahora va a salir el Evangelio en Google pero fíjense que curioso el Señor no salió a la cabeza de ellos dijo que iba a estar con ellos hasta el fin que ya no salió visible otra curiosidad es por qué le dejó a un comandante nuevo que iba a salir con ellos y los de las cosas que miraban yo diría que como uno hace tan mal las cosas de la una de un yo hubiera hubiera dejado un comandante visible pero el plan de Dios es que no hubiera un comandante general visible mucho menos humano tenía que haber un Espíritu Santo comandándola al cuerpo al cuerpo nuevo porque aquel era el cuerpo físico pero ahora es el cuerpo físico por eso vosotros sois el cuerpo de Dios bueno ya está la iglesia curioso ¿por qué Pablo dice vosotros sois el cuerpo de Dios? no dice vosotros de Dios de Dios ¿qué hacen con eso? vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular y el que es él forma parte del nuestro pero no es el cuerpo en el sentido igual que los otros sino que el Cristo arquitecto el ministro de la palabra del apóstol es un regalo de Dios para la iglesia cada ministro es un regalo de Dios si estamos a la unción al cuerpo ahora bien ahora bien si nosotros somos el cuerpo místico de Cristo tenemos que refletir en lo que dice ahí donde está la base el que cree en mí las cosas que yo hago él las hará también uno dice así y mayores no le está dando autoridad al cuerpo místico no le está diciendo al cuerpo místico que reproduzca el ministerio de él y que todavía más porque va a tener los tres años y seis y unos ya dos mil ¿por qué el cuerpo místico lo reproduzca? porque vienen los hombres organizativos vienen y ponen esta pista de fuerza al cuerpo místico y empiezan a gobernarlo ellos y empieza el cuerpo místico a tener habilidades humanas en lugar de habilidades místicas del carismático del pueblo empezaron a sustituirse los dones las pronunciaciones los finales a sustituirse por organización humana la iglesia tuvo cuerpo perdió fuerza es una verdad ahora bien y es que se iba a quedar así ¿no? 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 la iglesia va a re a los paulantes la iglesia antes de irse a los graneros de Dios fíjense lo que estoy diciendo antes de irse a los graneros no antes de irse al cielo porque no es entidad celeste es entidad terrestre porque tendrá que dar testimonio hasta lo último de la tierra ¿cierto o no? eso es así hermano ahora entonces ¿quién se va a ir? se va a ir la iglesia fiel o sea la que sale de las extrañas de los ingleses que se llama la novia esposa de Cristo se va a ir a casar o sea que para el pueblo de Dios la iglesia novia la parte novia la parte la flor y nada de la iglesia de la iglesia para ella el es el novio que viene porque no está casado ¿no? ¿cierto? entonces cuando las diez vírgenes esperan al esposo o los esposos entonces no son la novia porque ella viene casado espera a los esposos la verdad traducción es esta espera yo tengo una vivienda en casa que dice literalmente así las diez vírgenes esperaban al esposo con su esposa que viniera de las bodas o sea que cuando venían venía el esposo ahí el esposo viene ya viene de las bodas viene a tomar a las doncellas para la fiesta de las bodas no lo que se iban a perder las cinco que se la prendieron es la fiesta de bodas no 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 matrimonio ahora note otra cosa para el cuerpo la iglesia no viene como novio viene como esposo ya casado por la misma razón de las diez vírgenes será o no mire está la novia ya dentro de la iglesia abajo entonces el señor viene en secreto como el novio que va a llevar a la novia para casar cierto vaya ya la tomó y se va a casar que se quedó abajo el cuerpo de la iglesia entonces la iglesia cuando él vuelva ella viene con la esposa tiene como el esposo que visita a tu familia es la familia de Dios o a sus hermanos no viene casado no va a casar de de él amén oyó eso no se va a casar dos veces se va a casar con la novia y entonces ya como esposo tienen para visitar a la familia y escaparla también de los momentos tribulacionarios que va a tener bueno después de esa explicación ahora sale sale el cuerpo místico iglesia que va a dirigidos a predicar al mundo pero esa generación terminó hace casi dos mil años porque si no le ponen los ministerios dirigidos los mismos podrán salir a el lugar y le dan todos los instrumentos a los profesores cuando ya terminaron los pimientos le quitan todos los instrumentos a los profesores y le dicen ahora siga haciendo pero con las manos como refleja como pone el techo no puede no puede tiene que seguirse el trabajo en la misma forma que se empezó a hacer claro al principio se pusieron los pimientos donde se está poniendo el techo no es el mismo trabajo pero son los mismos expertos es decir ahora no hay cierto ministerio clave es decir que quitaron al personal que lo indicaba y que la casa se presentó la verdad como hongo eso no es cierto es más los ministros que se fueron regalados a la iglesia cuerpo van a acompañar a la iglesia como la oficialidad hasta el final aquí en la tierra aleluya solo solo que ya van a estar gloriosos en la tierra pero van a estar gloriosos con gente no gloriosa porque ya Cristo los llevó a su encuentro el glorioso y los hizo serenantes y son gloriosos inmortales pero van a haber otros ministerios que van a marcar en los días finales para los ministerios de mortales entre mortales pero la oficialidad ahora inmortalizada y gloriosa va a trabajar para cubrir el cuerpo hasta el final por eso el señor va a proteger el cuerpo aquí no crea usted que porque se quedó ahí en la tierra va a abandonar a su gente va a restaurar Israel no va a restaurar a toda su comunidad mística le damos un aplauso al señor eso está tremendo gloria a Dios el señor reparte habilidades espirituales en el cuerpo por eso no pretendan no pretendan todos ser apóstoles hay una epidemia de apostolitis interesada ahora hay epidemias a veces de 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 pero evidentemente tienen que surgir profetas si quieren que surgir maestros si quieren que surgir a todos los cinco porque el señor nunca ha dado contra orden porque dice por medio de Pablo en la carta a los ofensos en versión 4 11 dice que el puso en el cuerpo la iglesia los ministerios cinco hasta que toda la iglesia llegue a la estatura del valor profeta y le hago la pregunta usted cree que ya estamos con la estatura del valor profeta entonces debe haber los ministerios por lógica ya ni siquiera por unión por lógica pero digamos por unión ahora ese cuerpo que va a ser fíjense bien lo que le voy a decir en el cuerpo físico estuvieron los cinco ministerios como un ejemplo de que en su cuerpo místico estarían los cinco también en el cuerpo no para que se los lleve a fijar estarían en el cuerpo ¿entiendes? uno dos tres cuatro cinco en el cuerpo por eso no pueden haber ministerios sueltos porque sería como decir bueno un ministerio está pero en su casa el brazo el otro brazo está en otra casa y la cabeza va a haber perdón entonces eso se da un amontonamiento de órganos y de vísceras que no serán cuerpo pero si va a haber un orden la cabeza da las órdenes y están los miembros cada uno en particular por eso gloria al señor por eso por eso dice vosotros en conjunto sois el cuerpo de cristo por eso no podemos decir que esta congregación en conjunto es el cuerpo de cristo es una parte amén si pudiéramos reunir aquí a todos a todos los cristianos de todos los tiempos ese es el cuerpo de cristo pero cada uno es miembro yo no puedo decir a alguien en individual yo soy el cuerpo de cristo no pero es el cuerpo de cristo usted es un miembro es como que se dijera el dedo el dedo gordo del pie yo soy el cuerpo ese es el dedo gordo nada más ahora ahora si es parte eso dice ahí miembro se parte pero cuando ya se reúne el cuerpo entonces ya tiene más fuerza porque ya es bastante parte del cuerpo ya no es solo una uñita de dito por otro lado todo el cuerpo y es cuerpo tiene que ser un dios porque no está mandando el señor hasta de diez y el mismo después dimisión ahora entonces dirá la pregunta entonces quiere decir que solo los ungidos son parte del cuerpo de cristo no 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 solo los ungidos son ministerios reconocidos pero los que tienen el espíritu de cristo y el espíritu santo son del cuerpo pero no están actuantes como deben estar donde vamos a como están ustedes lo van a nombrar cofeta ojo ojo pero que tal estarán sus ojos puede que estén funcionando bien o funcionando mal eso no quiere decir necesitariamente que no sea su cuerpo como me dijo alguien mire me dijo no se si la se 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 la entonces me dijo mire 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 me dijo kilogones los dones son necesarios para salvar me dijo que no le dije que son necesarios para salvar son órganos del cuerpo vitales pero no para salvar puede haber una persona que ni mira ni oye ni habla y está viva yo creo que no entendió porque le pude rematar le dije claro que usted puede omitir los dones pero va a ser un tronco viviente porque no va a tener ojos no va a tener oído no va a tener hablar de una visión de una visión de una visión de una visión y entonces no va a ser inútil una parte inútil inoperante del cuerpo y las partes inoperantes del cuerpo se atroja entonces hay gente que tiene una visión válida espiritual porque nunca ha ejercitado los sentidos nunca ha sido parte activa del cuerpo no dice la escritura hermano por eso responsabilidades de esta noche no dice la biblia en su carta de Pablo a los Corintios primera carta no dice hermano que cada uno debe llevar algo espiritual a la reunión cierto o no tiene alguna doctrina tiene alguna revelación tiene alguna lengua tiene alguna hay que aportar si no solo es oyente sino que si no solo es sacerdote jorobado que no funciona no aguanta ni con la joroba mucho menos va a ayudar a otro el señor está los sacerdotes defectuosos en el antiguo testamento no trabajaban los sostenían siempre han sacerdotes los institutos tenían que ser normales allá era físico ahora es espiritualmente hablando porque si no ninguno estaría en el ministerio algo anormal tiene uno algo que no está en breve estado pero ahora es espiritual por ejemplo dice ni el ni el sobrado el arrogante ni el lenguado el apocado tiene ilusión y le bota todo eso y es otro aunque en la calle sea bien sencillito que pasa hasta los policías se lo llevan pero tiene la autoridad del señor ahora va apelando a eso de los policías entonces es como como el policía flacucho y de ahí se hace así para para camiones que se lo lleve de un camión se le echa todo el estado encima entonces el flacuchito no es por fuerte sino por la autoridad que tiene y hace así a un camión yo le hago así a un camión me pasa llevando y ni mi salud le me deja gloria a Dios vosotros pues ya lo entendimos sois el cuerpo de Cristo hasta que él regrese a menos que seas novia aprobada vas a salir a menos que seas de la oficialidad que tienes otra función pero si no eres de la oficialidad no eres del liderazgo y no eres de la novio entonces eres cuerpo que debe funcionar y debe funcionar hasta que el cuerpo físico se una otra vez al místico cuando será eso para la iglesia es la epifanía o sea el regreso casado del señor a gobernar la tierra ahí se va a reunir toda la iglesia con él no me pregunte más no estás preguntando pero se me hace que quiere preguntar fíjense que eso quiere decir que esa iglesia cuerpo de Cristo atravesará lo que viene protegido reservada en la medida de los portillos que hayamos aportuñado es decir si tenemos puertas abiertas nos va a caer el pano fíjense que por ejemplo ya se está terminando la tribulación grande y el pueblo de Dios aprisionado en Babilonia capítulo 18 2 de Apocalipsis y entonces Dios dice pueblo mío pueblo mío ahí abajo y aprisionado ¿por qué? entonces se lo llevaron a Babilonia entonces habría un puerto aquí y dice claramente salí de ahí ahora como que el poder de Dios está cayendo salí de ahí pueblo mío si no queréis llevar parte de su plaga quiere decir que va a alcanzar el coletazo pero no va a alcanzar el castigo que va para Babilonia que va a salir eso indica que van a haber aprisionados van a haber mártires van a haber esto van a haber lo otro el cuerpo ¿de dónde vienen los del estrés blanco del cuerpo? ¿de dónde vienen? de la gran tribulación no se me asuste ¿qué puedo yo decirle? yo no le voy a decir mire hermano no tenga cena vaya a dormir no está muy bien así no está muy bien no está muy bien si no está ardiente si no está meciéndose con el menor no vaya a dormir vaya a ver ¿qué hace? porque de repente lo dejan por acá en los tiempos que vienen lo va a remolinear la confusión es la verdad ¿para qué le voy a decir otra cosa? no puedo no puedo decir lo que no entiendo ahora bien qué maravilloso va a ser cuando ya el Cristo glorioso sea uno entre hermanos con nosotros glorioso en la ciudad de Dios todos vamos a tener gloria por la transformación no todo la misma gloria aquí se encuentra David Pérez estaba leyendo una traducción que es yo también que hay dice que nosotros estamos que no dice nuestra ciudadanía pero en ese original en esa copia más cercana a la original lo dice sí lo atenté aquí creo que es el segundo de Pedro dice nuestra ciudadanía usted me ayuda si este primero se runda nuestra ciudadanía está en los cielos dice nuestra Biblia ¿verdad? dice que en esta en esta parte para darles cuentos dice si no se lo voy a decir de memoria ¿verdad? yo voy a tener contado dice no lo entiendo entonces lo partimos del Biblio entonces he escrito varios Biblios entonces ¿sabe qué dice? vuestras obras ¿sí? ¿cómo dice? no, no es que se le dice bueno bien, lo leo hasta el 17 pero lo que quiero de este le trae el concepto ¿sí es la Biblia que dice? ¿desde que? 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 milifenses muy bien yo yo no se los miembros ahora sí hacer su regalia y archivos que es mi número ¿verdad? entonces ya los voy a entender aquí lo doy como un número hermano si yo tuviera que hacer números no lo voy a hacer entonces me tendría que dar eso milifenses dos veintes se le perdió el hermano ahora se le perdió a mí tres veinte tres veinte muy bien aquí está pues dedicada en la Biblia más nuestras obras de tanto nuestras obras están en los cielos ¿qué les parece? ¿no es la diferencia? no es la ciudadanía no los derechos de ciudadanos claro también eso es cierto pero ahí lo que dice es que los santos al estar actuando activamente al estar haciendo lo que tienen que hacer en el Espíritu esas obras no están aquí por eso a veces no te las pagan aquí están arriba ¿nota cómo cambia? vuestras obras están en los cielos por eso dice bienaventurado el que muere en el Señor porque sus obras le siguen por eso dice en una parábola el Señor hacer que las riquezas demandas se sirva para el reino porque entonces cuando estas se acaben aquí dice y llegues allá allá van a estar tus obras de eso que invertiste le damos aplausos grandes Señor bueno entonces yo cierro y voy a hacer una pregunta voy a hacer una pregunta ¿tus obras las está haciendo para acá? bueno pero puede ser si tú estás haciendo ay es que no me toman en cuenta lo que hago es que no se fijan en mí si no se fijan lo que se están perdiendo hermano entonces estás trabajando para obras acá pura puro rollo y crudo entonces no tienes esas obras allá cuando se hacen en el Espíritu que generalmente son las obras que no se pagan están allá allá te van a salir al encuentro por eso dice en una porción bíblica echa tu pan trabajo sobre las aguas y se fueron en el agua que después las recogerás no se perdieron para ti trabaja para ti trabaja eres como un gerente que yo conocí en alguna institución en la luna que llegaba el jefe y sacudía hasta la no estaba para sacudir los muertos pero cuando llegaba el jefe como no estaba haciendo nada lo encontraba por ahí vagando sacudía los sacudía los muebles que no tenía que hacer porque había que no tenían que hacer para que veían que hasta eso hacía pero eso hacía a la vista del que llegaba el amo pero no hacía todo lo demás quebró la empresa vueltas del chico ruiz se llama ¿se sabe cuáles son las vueltas del chico ruiz? aquel chico todo todo que otro chico todo todo costilludo que se quiere echar y va a dar vueltas y va a comer porque los huesos no le ayudan ¿verdad? pero parece que está haciendo un esfuerzo solo para echarte ¿no? ¿qué tal? ¿qué tal si fuera para correr sin pareciarse pero que no vaya que no vaya a ser como parece que en el Perú buscan esa casa yo estoy tratado con algunos peruanos llegué a una casa de un peruano una hermana peruana que yo llegué y entonces me dice ay hermano usted viene muy cansado hermano la peruana si hermano tengo la voz vamos la voz terminar de predicar todo el día y me dice échese pero es que ellos acostumbran eso échese y entonces dije ya le iba a decir pues que yo no soy perro pero eso me acordé que era en el Perú ¿verdad? ya después ya después lo hacía broma y llegaba yo y le decía hermana no tiene donde me eche y ella muy natural porque se hacía costumbre y entonces le decía cada vez yo me levantaba ya se chove la mano pero usted no vaya a parar no le digo echar porque no es es el Perú aquí no se vaya a regresar el día cuando están sembrando no haga fiesta en la noche haga la dormida pero cuando están pegando ¡siegue! cuando están sembrando ¡siembre! porque muchos que se ponen a roncar cuando otros están estudiando los otros se gradúan y los otros en el mundo se gradúan y dicen ¡qué suerte tuve el otro! pues sí pero suerte de no roncar vas en su mano derecha el cielo vosotros sois el cuerpo de Cristo pero tú participas como quieras como quieras para hacer obras en los cielos no te vas a salvar por obras pero las obras van para allá y son en el Espíritu para galardones y rango en medio del cuerpo de Dios aleluya 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 alaba al Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alabe hermano alabe el Señor le bendiga en su alma el Señor le haga sentir la necesidad de trabajar para el cuerpo y no solo por inercia ni para que lo miren ni para que le pague porque si le pagan los hombres ya tiene ahí su recompensa pero si trabaja para el Señor aun lo que le den los hombres va a ser bendición aleluya preparémonos para la tarea para la batalla para la pelea de tal manera que el Señor sea glorificado y sea honrado aleluya reciba bendición reciba vida en el nombre en el nombre de Jesús reciba visión reciba fuerza reciba habilidades del Espíritu en el nombre del Señor en el nombre del Señor cantamos y cantando vamos a terminar la reunión cantando juntos